...de conversar con Antonio Caceli. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Bueno, te agradecemos la gentileza de darnos estos minutos. Atento a que vos estás en Europa, más precisamente en España, más precisamente en la ciudad de Burgos, creo que es así, y que hay cuatro horas de diferencias, es la una y diez de la mañana, así que bueno, una hermosa ciudad, tuve el placer de conocerla, tiene una iglesia espectacular en el centro, impresionante. Bueno, Antonio, estás trabajando, o sea, con el tema del Burgos, que tenés a dos hombres ahí en el plantel de Burgos, que son muy caros a los sentimientos de la historia reciente de River, que son ni más ni menos que Barovero y Piscu, ¿no? Así es, la verdad que son dos profesionales increíbles, que dan mucha categoría al plantel y estamos muy contentos de que estén en esta ciudad, que como bien dijiste, es hermosa, tiene una catedral increíble, que cumple 800 años el 20-21, es la más tradicional, llamémoslo así, de toda España, y es una ciudad muy, muy bonita y acompañada por estos argentinos que le están dando mucho rédito al Burgos Club de Fútbol, ¿no? Bueno, me alegro por este emprendimiento que estás haciendo, que las cosas vayan bien, y bueno, metámonos directamente en la pasión que nos une, que es River, y bueno, mirá, nuestro compañero Martín Rodrigo, hoy no puede estar en la mesa, pero dijo, quiero hacerle dos preguntas, extendésela, la primera es simpática, ¿extrañás la mesa redonda esa que te guardabas vos ahí para jugar a las cartas en la confitería? La verdad que muchísimo, porque tengo una gran cantidad de amigos que nos juntábamos todos los sábados alrededor de las 3 de la tarde, hasta las 8, 9 de la noche, para jugar al truco, y es una mesa muy tradicional, que tiene muchísimos años en River, que fue renovándose el staff, y me toca estar siendo miembro de ella ahora, y es la única mesa que se juega el truco de 8, de 8 personas. Ah, mirá, alguna vez creo que en el colegio lo jugué, pero era difícil de resolver esa, ¿eh? Es muy divertido, porque salen casi todas las cartas, y lo más lindo es pasar un lindo momento con amigos en el club, realmente es lo que nos tira, ¿no? Estar jugando y pasándola bien con amigos en el club, y la verdad que extraño horrores, porque esta pandemia nos ha alejado terriblemente de nuestros afectos, de nuestros sentimientos, y uno de esos afectos y sentimientos justamente es esta famosa mesa que tiene muchos años en River. Bueno, Antonio, ¿y River? ¿Cómo lo ves a River? ¿Cómo crees que el oficialismo administró, esta es otra de las preguntas que me extendió Martín, administró el tema de la pandemia y cuarentena, respecto de las actividades de River, ¿cómo lo ves? Mirá, yo entiendo que a River lo agarró esta pandemia con los bolsillos flacos, y cuando te agarras con los bolsillos flacos, es muy difícil poder subsistir justamente con tan pocos ingresos. Entonces, bueno, esta pandemia, si bien a River lo favoreció, porque tuvo un 40% menos de gasto, a tener el club cerrado, a tener empleados en el ERTE, acá en España es el ERTE, allá en España es Argentina, es ERNE, donde por medio de un acuerdo con el gremio, el Estado pagaba cierta parte del sueldo de los empleados, y otra parte, hasta el 75% pagaba a River, le permitió a River tener menos gastos. Ahora sí, los ingresos de los socios, que si bien se vieron menguados, porque justamente la pandemia toca a todos los socios de la familia, siguieron sosteniendo su cuota, siguieron sosteniendo su sabón, siguieron sosteniendo una gran parte justamente de ingresos a favor del club. Uno desde la oposición siempre dice, podemos hacerlo de otra manera, podemos tener justamente otra visión. Ahora, hay que gobernar también, ¿no? Y el club es un club en fusionamiento, marcha, y la verdad que yo lo que critico no es la forma de que llevaron adelante esta pandemia, sino con anterioridad. Es decir, si vos tenés pocos ingresos, porque dejaste muchísimos jugadores libres con el transcurso del tiempo, por jugadores que están triunfando en otros clubes, Barobero, Banchoni, Sánchez, gran cantidad de jugadores rojas en su momento, Bolle, que está triunfando ahora acá en el Elche, digo, bueno, vos perdiste de ingresar una gran cantidad de dinero a la cerca del club. Y esos dólares que vos no ingresás, no los recuperás más. Aparte, si te subes, mal vendés, jugadores como el Pity Martín, que en el mejor momento de la historia de River, fue el jugador del momento, donde justamente era aplaudido por como fue el mejor jugador de Sudamérica, es reconocido en todos lados, y solamente lo vendés en 10 millones de dólares, y a su vez, después vendés a Palacios, el mejor jugador que tenía River en ese momento, mal vendés también, porque no llega ni a 13 millones de dólares, y bueno, son dólares que vas perdiendo en el camino, y esos dólares resienten todo tipo de economía. A su vez, como dije antes, vas a jugar la final más importante de la historia, y no tienes publicidad en tu camiseta, y demorás el ingreso de capital importante a la misma. Y bueno... ¿Estás por ahí, Antonio? Esos bolsillos flacos, y esos bolsillos flacos justamente hacen que los ingresos hayan venguado en su momento, y River tenga que recurrir a ingresos extraordinarios. Ajá, correcto. Acá mi compañero Luciano Tazala te quiere hacer una consulta. Ah, guau, no. A ver, Antonio, te quería preguntar yo, en cuanto a el futuro tuyo en River, ¿te vamos a ver de nuevo como candidato a presidente en 2021, o esta actividad que desarrollás en el Burgos, de alguna manera, te limita en esa posibilidad? No, para nada, yo voy a volver a presentarme, tengo una gran cantidad de socios atrás que realmente apoyan mi candidatura, y el paso mío por Burgos, yo tengo equipos de trabajo que se van a quedar trabajando aquí, y voy a trabajar muy fuertemente para poder ser presidente de River. Tebac, los otros días escuché algún rumor, no sé, quería justamente consultarlo con vos directamente con la fuente, algunos hablaban la posibilidad, viste que River es un club muy político, muy politizado, y más allá de este parate que nos generó a todos, la pandemia y la cuarentena, se hablaba de las posibilidades de que vos pudieras estar junto con Matías Pataniana, ¿existe esa chance? Mirá, yo la verdad que estoy sincero, no tuve ningún contacto con Matías, ni tampoco con Jorge Brito, que son los dos posibles candidatos del área de oficialismo. Nosotros estamos bien convencidos de lo que queremos, del club que queremos y hacia dónde vamos, y mi candidatura siempre fuerte y no negociable. Lo que yo digo es que respeto a ambos candidatos, y me parecen dos riverplatenses que cada uno a su forma y a su distinto ver, tienen una ambición para llegar a ser presidente, y yo lo respeto a ambos. Y vos, a ver, pensando en el 2021 y proyectando a partir de las elecciones del próximo año, ¿qué ideas tenés como para implementar en el caso de acceder al gobierno de River de manera inmediata? Por ejemplo, bueno, el tema de la reforma del Monumental, que es una de las cosas que vos planteaste mucho tiempo y te opusiste a lo que era la posibilidad de una mudanza. ¿Esto que se está haciendo, crees que es un buen inicio como para después plasmar otras reformas a nuestro querido Monumental? Mirá, yo, la verdad que todo el mundo sabe que me puse al frente de la lucha en contra de la venta del Monumental. Sí, sí, férreamente. Sí, sí, sí. Algo que realmente no tenía sentido, y lo veníamos diciendo ya desde el 2017, que ya iba a querer vender el estadio para construir un nuevo estadio a dos kilómetros de Núñez. Y me parece que haber llegado a ese despropósito donde los socios de River realmente se pronunciaron masivamente, y yo me encabecé esa pronunciación, en contra de la venta, hoy por hoy, que estén arreglando el campo de juego y haciendo algunos retoques en el estadio, hace que uno diga, bueno, la lucha tuvo su sentido, nosotros no le mentimos al socio, y estuvimos al frente de una lucha que el socio realmente la va a valorar y a aplaudir. Lo que sí me han llegado rumores de que la idea de la venta del estadio todavía no ha cesado en algunos miembros del oficialismo, y espero que este proyecto alocado no vuelva a surgir en este año que comienza muy pronto, y a su vez en el próximo también. Entonces hay que estar muy atentos porque es una idea que no ha dejado de estar en la cabeza de algunos trarnochados. Te sentiste reconfortado cuando viste que empezaron estas obras en el Monumental, como recién decías. Bueno, la lucha no fue en vano. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí porque luchamos mucho y peleamos mucho por el tema. Yo cuando en la campaña del 2017 decía, muchachos, tengan cuidado porque nos van a venir a vender el estadio, la gente me decía, no, Antonio está en campaña, por eso dice esto. Y yo nunca le mentí al socio de River, y yo tenía la información, y teníamos la información que se venía una embestida para dejar nuestra historia, porque vamos a ser sinceros, ahí tenemos una gran parte de nuestra historia, 80 años, 79, 80 años de historia, de triunfo, de alegría, de lo que River es, la grandeza que tiene, en el mejor lugar de la capital federal, un lugar único, repetible. Entonces digo, peleemos a lo que nosotros sentimos, y justamente esa lucha llevó a que la unidad del pueblo River Platé se encontre a una idea trasnochada. Ahora bien, ahora cuando veo que están arreglando el campo de juego, cuando me dicen que están arreglando algunos baños de la tribuna, y bueno, la lucha tiene su éxito, pero hay que estar muy atentos porque tengo entendido que en algún lugar del oficialismo todavía no ha cesado la idea de poder mudarse. Antonio, ¿tienen o tuvieron algún proyecto para remodelar el estadio o era algo semejante a lo que se está haciendo ahora? No, 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 vamos por partes. Yo ya desde el 2009 presenté un proyecto renovador y revolucionario para la renovación del estadio. Dije que River tenía que remodelar el estadio, tenía que potenciar el mejor estadio de la Argentina, y nosotros estamos trabajando ya con un grupo muy importante de arquitectos, históricos que vamos a presentar en su momento, el proyecto que nosotros queremos para el estadio. Hoy por hoy, con la crisis económica que hay en el mundo por esta pandemia, se hace cada vez más difícil conseguir fondos, pero nosotros, con los contactos internacionales que tenemos, estamos siempre pensando un poquito más allá para poder darle a la afición, al hincha de River, el mejor estadio de Sudamérica. Y, a ver, yo quisiera preguntarte respecto justamente del estadio. Ahora, todo indica que por una cuestión presupuestaria, estos 177 millones de pesos que se trasladaron a las obras estas actuales. si se quiere extender las plateas, la San Martín, la Belgrano, tanto como Centenario y también Sibori, ¿de cuánto dinero aproximadamente estaríamos hablando, Antonio, para dejarlos prácticamente como algunas ideas se están dando vueltas en redes sociales? ¿Se sabe qué cifras se podría estar manejando para hacer esa extensión? Primero que el estadio hoy por hoy el oficialismo no tiene pensado hacer ninguna tensión. Se ha vendido una renovación del estadio cuando únicamente se está haciendo un campo de juego de primer nivel que hay que reconocerlo y hay una renovación parcial de baños, no hay otra cosa. Entonces, todo lo que están hablando de que van a extender las tribunas, que se van a preparar los pilotes para el día de mañana, todo eso es mentira. No va a pasar ni está pasando. Para hacer una renovación integral del estadio, estamos hablando de cifras enormes en dinero, pero muy importantes a nivel internacional. Si para que River tenga un estadio acorde con, comparado con los estadios importantes renovados a nivel mundial, estamos hablando de arriba de 200 millones de dólares, no estamos hablando de una renovación por etapas de 177 millones de pesos, que eso alcanza solamente para hacer un campo de juego. Para hacer algo en serio, River tiene que acudir a lugares internacionales donde pueda tener plasmado un crédito a largo plazo con intereses muy pequeños y a cambio de distintos servicios que le puede otorgar a las empresas que van a estar detrás de esta renovación, pero estamos hablando de cifras muy importantes, no de 177 millones de pesos que hoy por hoy alcanzan solamente para hacer un campo de juego, seamos realistas. ¿Podría ser una de esas variables en la esponsorización del propio estadio monumental? Sí, mirá, eso es una realidad, el estadio tiene que seguir llamando a Antonio Repucio Liberti, pero en vez de estar pintado por afuera con distintas publicidades como puede ser Huawei, Asiscar, Coca-Cola, Adidas, etc., tiene que tener una sola publicidad importante y que sea la que por hoy Bolivia sea el main sponsor del club. Entonces digo, hay un montón de formas para hacerlo, hay un montón de cosas, pero ¿sabés qué pasa? Tienes que ir a abrir los mercados internacionales, vos no podés seguir en el mercado chiquito, vos no podés firmar un contrato con Turkish por un millón y medio de dólares por la camiseta, es decir, River tiene que abrirse e ir a los lugares donde justamente hoy hay dinero para sustentar ese tipo de publicidades y hacer convenios y con empresas de primer nivel y que la camiseta de River, por ejemplo, no tenga tres publicidades sino que tenga una sola y muy importante y la verdad digo, son distintas formas de manejarlo, yo entiendo que ante el apuro de ingresos y necesidad de ingresos después de no tener publicidad por más de un año en la camiseta se ha recurrido y se ha firmado contratos que no favorecen al club y que son pequeños. Claro, uno se pone a pensar hoy por hoy la gran cantidad de dinero en dólares que River tiene firmado con empresas importantes del exterior en un momento de crisis y dice, bueno, bienvenido sea, pero hay la verdad que River tiene que hacer valer lo que es como historia, lo que es como institución a nivel y ser más coherente en el trato con empresas importantes del primer mundo. Ajá, y tengo una pregunta en cuanto la semana pasada se trató el balance ¿un balance que a la oposición no satisfizo? No, nosotros los 30 votos de nuestros representantes socios fueron negativos porque consideramos que el balance es un empujo mal presentado y donde expresan las buenas revelaciones existentes del club. Entonces, digo, River está muy mal en los números por supuesto que este tipo de evaluaciones de divisa sirve porque al deber plata en dólares también pero en pesos hace que eso se le vaya licuando parte de la deuda pero la realidad es que los números de River solo se sostienen con la venta indiscriminada de algún jugador mal vendido lo que pasa Antonio no sé si coincidís conmigo yo me acuerdo que históricamente siempre ya en la época de Alfredo cuando yo empecé a laburar a cubrir a River allá en los años a principios de los 90 en el diario Crónica yo me acuerdo que siempre conversaba con la dirigencia de esa época me decía River siempre necesita vender un futbolista al menos por año eso es cierto pero necesita venderlo bien no venderlo mal y ante la necesidad y el apuro para poder sanear algún número porque no es la plata entonces digo vos potenciás a tus jugadores y los tenés que vender si vos haces un jugador un contrato donde subís el sueldo porque le pones una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares vos no podés terminarlo vendiendo en 13 porque si no primero no respetás el contrato segundo que cualquiera viene con cualquier oferta el día de mañana y no tenés sentido el caso de la rescisión que River tiene entonces digo ante la necesidad imperiosa de ingresos hace que sucedan estas cosas ahora vos te acordás en la época de Alfredo que River vendía a Ortega en cifras fiderales increíbles salió la de Mar a Inmeida bueno claro y fueron récords de venta hoy por hoy no podemos hablar de lo mismo Martínez Cuarta no se aprobó en comisión directiva porque los números cuando se den cuando la gente se entere por cuánto se vendió Martínez Cuarta la gente va a esperar un grito en el cielo porque los números de Martínez Cuarta son vergonzosos tenemos que se apoyen para que la gente diga bueno pero lo que vendió la prensa no es así no claro lo que vende la prensa porque dice el oficialismo cuánto es la venta Martínez Cuarta ahora hay dos temas que a mí realmente me sorprenden lo de Martínez Cuarta y lo de Quintero estamos esperando todavía el ingreso de la plata de Quintero Quintero está en vacaciones en Colombia y toda la semana dicen que ya ingresa la plata y nunca ingresa entonces digo son situaciones donde hay que poner el ojo porque River está perdiendo capital porque Quintero parece su capital Martínez Cuarta parte de su capital y vos fijate que desde que se fue Martínez Cuarta River como que bajó en el rendimiento River tenía un rendimiento superlativo en la Copa Libertadores y todo el mundo hablaba de lo que era River como equipo y lo ayudaban como candidato y yo lo sigo dando como candidato pero a partir de ahí la forma de juego la recompensación se resintió ha bajado su nivel digo también tenemos que ser conscientes que Marceno no puede hacer magia no puede hacer no es un mago entonces digo Martínez Cuarta vos lo mal vendés porque es el de enero y esperá tratar que se vaya a fin de enero para tratar de que el mismo equipo siga participando en la Copa Libertadores un torneo que es tan importante para la gente de River y ojalá que en enero nos toque en Río Janeiro una final y podamos festejar y la venta Martínez Cuarta es una anécdota pero digo River tiene que hacer las cosas de otra manera y yo entiendo que entre la necesidad económica hay que a veces acudir a factores de riesgo para la comida del club pero la verdad hay situaciones que exceden esas cosas que se hacen muy mal ¿Y qué números tenés vos de Martínez Cuarta? porque nosotros teníamos unos números que hablaban de una cifra cercana a los 11 millones de dólares que se iban a pagar de acuerdo en etapas y a su vez cumpliendo objetivos con la Fiorentina Bueno, sí cumpliendo objetivos y para que se cumplen los objetivos Martínez Cuarta tiene que jugar varios partidos y a partir de ahí va a ir recibiendo el River de dinero pero no llega a esa cifra que vos hablás No llega Esperá que lo prueben y te vas a sorprender no, no llega de ninguna manera Perfecto la vamos a tener esas cifras Sí, porque cuando se aprueben en comisión directiva son públicas pero la verdad que va a sorprender a usted River realmente le va a sorprender porque no es una cifra aunque la gente de River piensa que se vendría Martínez Cuarta Antonio, ya para ir cerrando agradeciéndote que te has quedado hasta la una y media de la mañana levantado para charlar con estos River News Bueno, Marcelo Gallardo sería obviamente parte de de una administración con Antonio Caselli al frente ¿No? Néstor, se te fue la voz Sí, no, te decía que me imagino quiero imaginar ya para cerrar la última que cualquier una administración una hipotética administración de Antonio Caselli al frente de River contaría con Marcelo Gallardo como entrenador Pero Néstor Marcelo Gallardo y le pueden preguntar a él el año 2013 antes de que se pudiera la primera elección contra Rodolfo Donofrio iba a ser técnico de mi equipo Si yo ganaba la elección Marcelo Gallardo iba a ser el técnico de River Pueden preguntárselo a Marcelo Gallardo En el año 2013 yo tuve más de 5, 6 o 7 reuniones con Marcelo Gallardo para que se haga cargo de River apenas yo ganaba la elección a Rodolfo Donofrio Eso lo sabe Rodolfo Donofrio lo saben todos Marcelo pueden preguntar a Marcelo el día anterior a la elección en diciembre de 2013 lo llama Marcelo y le digo ¿Estás preparado para ser técnico de River? Y Marcelo me dice ¿Vos estás preparado para ser presidente? Yo por supuesto que sí Si vos estás preparado para ser presidente yo estoy preparado para ser técnico Marcelo iba a ser el técnico de River en diciembre del 2013 En enero de 2014 yo me reúno con Rodolfo Donofrio y Jorge Brito del Hotel Mantra de Punta del Este y le digo ¿Qué van a hacer con Ramón Díaz? Y Rodolfo me contesta No, Ramón no es nuestro técnico seguramente a mitad de año se irá ¿Y quién va a ser el técnico? ¿Lo conocen a Marcelo Gallardo? Les pregunto a los dos y me dicen no, no tomamos nunca un café con Marcelo Gallardo Digo tendrían que tomar un café con Marcelo Gallardo porque Marcelo Gallardo tiene un equipo increíble de cuerpo técnico una persona que se ocupa de neurociencia como era la doctora Rossi en su momento que nadie la conocía yo ya había estado con todos ya me había reunido con todos con Vizcay con Marcelo con todos para que se asuman en diciembre del 2013 y me dicen pero a vos te parece porque dirigió solo Nacional de Montevideo le digo muchachos conózcanlo y ahí Rodolfo me pregunta en un pase de ciencia le pueden preguntar a Ruggeri dijo no, nuestro técnico es Gareca y le pueden preguntar a Ruggeri yo estoy nombre, apellido lugares, momentos todo si, eso de Gareca era eso de Gareca era absolutamente cierto bueno, cuando a mí la película de River veo que Rodolfo dice cuando se fue Ramón era el momento de Marcelo digo a mí me revuelve las tripas ¿por qué? porque mienten porque lo fueron a buscar a Martino que le dijo que no lo fueron a buscar a Gareca que hace una semana estaba arreglado con el Palmeiras le dijo que no después fueron por Viel se dijo que no dirigían a Argentina y después le tocó ir a buscar a Gallardo ¿y sabés por qué Gallardo era el cuarto candidato? porque era el técnico de Antonio Caceli pregúntenselo a Marcelo era el técnico de Antonio Caceli entonces Rodolfo tiene que estar eternamente agradecido a Marcelo Gallardo que era el técnico del candidato que a él le ganó la elección y él nunca pensaba que iba a ser su técnico entonces yo cuento la verdad yo nunca le miento al socio siempre le digo todo de verdad y ustedes que tienen contacto con Marcelo llámenlo y pregúntenle si yo estoy mintiendo perfecto bueno ese es el título de la nota Luciano bueno vamos a ir por eso bueno además casi en algún momento antes de llegar a River estuvo a punto de firmar con Neubels Marcelo Marcelo estaba yendo para Rosario para firmar con Neubels y estaba en San Nicolás cuando recibió el llamado de Francescoli entonces cuando a mí me dicen hay que agradecerle a Francescoli que lo trajo Marcelo no sean mentirosos estábamos en San Luis Ramón había renunciado no sabían qué carajo hacer se miraban uno para otro yo estaba River había salido campeón de la Supercopa yo estaba en San Luis yo viví todo yo me di estaba en el medio de la situación entonces digo no le mientan al socio de River porque a la larga yo me canso y yo cuento la verdad porque yo estaba callado yo no dije nada dije bueno todo para ayudar a River no digamos nada no contemos nada de esta situación para cuando ya mienten 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 y bueno vamos a contar la verdad la verdad es esta entonces Marcelo Gallardo iba a ser el técnico de River en diciembre del 2013 Olfo Donofrio gana la elección y se queda con Ramón River había salido 17 en el campeonato 17 entonces después ellos no lo conocían a Marcelo y gracias a Dios Marcelo fue el técnico de River porque Marcelo es un excelente profesional tiene un cuerpo técnico increíble y era un pionero en el tema de neurociencia en el trabajo de neurociencia con los jugadores nadie conocía lo que era la neurociencia en el 2013 y lo que hacía y producían los jugadores y Marcelo ya tenía su plantel ahora digo cuente la verdad no cuesta nada si ya si ya me ganaron en el 2013 si Marcelo fue el técnico de River porque lo llevaron en el 2014 porque porque no le quedaba otra alternativa por lo menos digan che la verdad que Antonio Caceli fue el tipo que lo iba a traer en el 2013 y que en Punta del Este nos contó sobre Marcelo y nosotros no lo conocíamos ahora son todos viste gallardistas y en su momento ellos no lo querían a Gallardo querían a Gareca bueno Antonio te agradecemos mucho mirá nos fuimos ya tenés que ir a dormir dale te agradecemos enormemente este contacto con estos River News espero que te hagas sentido cómodo Néstor te conté una historia increíble la verdad que sí ahora ahora tenés que ir a buscar la fuente llamarlo a Marcelo y preguntarle si yo mismo como no como no pero este es el título de la nota que va a estar mañana en las redes así que bueno te mando un fuerte abrazo Antonio que sigas muy bien un gran cariño y gracias por todo y un saludo a toda la gente de River adiós que siga bien vendemos chau chau hasta luego Antonio es una banda roja una banda descontrolada esto es River News